Me he quedado dormido ¿Por dónde iremos ya? Todo está muy tranquilo Eh, si he dormido Carlitos, hey, despierta Estás mal acostado Está bien cansado Vamos, despierta Bueno, quédate tranquilo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Los cinturones ¿Qué rayos pasa? ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Despierta, Carlos! ¡Despierta! ¡Ay! ¡Sujétate! ¡Sujétate! Me golpeé la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sé! ¡No! 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 No puede ser Estoy en medio de la nada ¿Qué hago ahora? Survivor on Wrath Es uno de los simuladores más excelentes que podemos encontrar y los más exquisitos en toda la Play Store Es un simulador en primera persona en la cual se trata de que tenemos que sobrevivir a un naufragio en el cual hemos caído debido a un accidente muy trágico que acabó de ocurrir como lo vieron al inicio de este video Además de esto, la calidad gráfica que nos ofrece y nos brinda es realmente excelente nos hará pasar momentos de diversión increíbles además de que tenemos que utilizar y desarrollar todo nuestro ingenio para poder sobrevivir Y por si fuera poco, este simulador nos ofrece horarios diferentes así es que durante el juego nosotros vamos a experimentar cómo amanece, cómo anochece y cómo llega la tarde y una linda puesta de sol Además, como pueden observar en la parte superior izquierda tenemos un control de salud Allí se puede observar si necesitamos alimento o necesitamos beber agua ya que en el naufragio es uno de los peligros más constantes en los cuales se experimenta Con todas las cosas y herramientas que podemos ir recoleccionando y guardándolas somos capaces de poder crear nuevas cosas que nos permitan mantenernos activos y además de eso poder mantener nuestra salud Tenemos que ingeniar ciertas herramientas que nos permitirán para conseguir agua y además de eso poder conseguir el alimento Este juego es increíble, de seguro que a muchos de ustedes quienes les gusta la mente maestra utilizarla al máximo les va a gustar A medida que vayamos recoleccionando más y más accesorios de las cosas que están en el mar seremos capaces de poder crear nuevas herramientas que nos permitirán ampliar el lugar en el cual estamos pisando Entre algunas de las herramientas que lograrás crear debido a lo que vas recoleccionando del mar y de las cosas que quedan del accidente vas a poder generar ciertos anzuelos que te permitirán pescar tu alimento y además otros artículos que te servirán para poder crear o para poder reproducir agua que sea capaz de poderse beber ya que el agua salada es imposible de beber para poder mantener vivo a una persona y claro que no, esto no es algo que va a faltar en el simulador también hay situaciones complejas que tendrás que enfrentarte tendrás que hacerle frente a muchas criaturas que van a intentar destruir el lugar donde estás viviendo el lugar donde estás sobreviviendo que son tiburones y además tendrás que crear herramientas que te permitan defenderte de aquellas criaturas este simulador amigos es súper completo así que los animo a que lo puedan descargar es realmente compatible con la mayoría de dispositivos Android y también iOS así es que todos pueden descargarlo y pasar bonitos momentos jugando este videojuego si hablamos de su calidad gráfica nos ofrece gráficos increíbles para dispositivos en los que se puede aumentar la calidad gráfica por supuesto que hay opciones para poderlo lograr y si crees que por tener un teléfono que no tenga mucho rendimiento no puedes descargarlo pues no es así también tienes la opción de descargarlo y jugarlo con menos gráficos pues el videojuego se verá igual de bien con bajos gráficos o con gráficos muy altos podrán jugarlo sin ningún inconveniente ¿Cuánto espacio de almacenamiento ocupa? la verdad es que no ocupa mucho espacio hay muchos videojuegos que llegan a pesar hasta gigas pero realmente este no es el caso este videojuego pesa entre unos 350 megas a 303 megabytes así es que no les va a ocupar mucho el espacio de almacenamiento de sus dispositivos otra sorpresa que nos brinda este grandioso simulador es que no necesitas estar conectado a internet para poderlo jugar así es que en la descripción del video les voy a dejar el link para que lo vayan y lo descarguen directamente solo le das click al link que está abajo en la descripción y les llevará directamente donde tienen que descargar el videojuego por si estás interesado en jugar y pasar momentos muy divertidos jugando este videojuego ya les comento, la verdad es que me pasé jugando un buen rato este juego y ya tengo muy avanzado el lugar donde estoy habitando ahora me parece muy increíble y quiero ver hasta donde soy capaz de llegar en ciertos niveles vas a avanzar un poquito más y te vas a dar cuenta que te puedes realizar diferentes actividades hay cosas que no puedes realizar de un principio pero a medida que vayas avanzando de nivel vas a poder incluso tirarte al agua y nadar haciendo que este juego se vuelva un poquito más interesante cada vez mientras sigues subiendo de nivel vas a experimentar que puedes hacer muchas cosas más crear herramientas nuevas y además de eso ir ampliando el lugar donde vives como aplicar barandales puedes aplicar paredes incluso crear una puerta colocar antorchas y así vas creando un imperio en el mar suena un poquito ilógico pero la verdad es que es muy divertido te va a dar intriga por saber hasta donde eres capaz de llegar en este nivel de supervivencia bastante increíble si eres de esas personas que le gusta utilizar su inteligencia para resolver ciertos problemas con el afán de sobrevivir pues este videojuego es para ti a todas las personas que hayan visto el video hasta este momento les doy las gracias porque están apoyando muchísimo a mi canal si aún no estás suscrito te animo a que lo hagas para que de esa manera logremos ser una grandiosa comunidad donde compartamos contenido muy bueno que nos permita pasar y entretenernos un buen rato además de presentarles y traerles hacia ustedes videojuegos que les van a gustar muchísimo así es que si eres nuevo te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo cada semana y trayéndole nuevas cosas para todos ustedes queridos suscriptores gracias al apoyo de todos ustedes este canal ha ido creciendo muy rápido estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores si deseas apoyar este canal te animo a que te suscribas y también compartas los videos con tus amigos así más personas conocerán este grandioso contenido que creamos cada semana algo que quería mencionarles sobre este videojuego cuando el videojuego inicia van a ver la parte principal que se vio al principio pero algo que quiero recordarles amigos es que esa partecita realmente no contiene ninguno de los sonidos que ustedes escucharon mientras veían el video la verdad es que soy fanático de las películas y me gustaría algún día crear una película basada en videojuegos sería genial si ustedes apoyan este canal algún momento lo crearé y seré capaz de lograrlo yo le añadí los efectos de sonido las voces y todo lo que fue necesario para que eso se viera como una película y le añadíamos o le añadiríamos mucha más realidad de la que realmente debía habernos presentado si eso te gustó déjale un like y compártelo así otras personas podrán llegar a este contenido que están viendo ustedes en estos momentos la verdad es que mi pasión es crear videos para todos ustedes queridos amigos suscriptores del canal y por esa razón me esfuerzo por hacerlo de la mejor manera y tratar de añadirle algo más de lo que simplemente otros muestran me gustaría llegar a ustedes de una manera mucho más llamativa y que les capte y les centre su atención a mis videos y siempre tengo un lema mientras más realidad le apliques a un videojuego más te gustará y más desearás verlo y más desearás descargarlo bueno la verdad es que eso son cosas que le añado yo pero de seguro que los entretienen así es que si les gusta esa clase de cosas pues denle un like para de esa manera seguir creando estoy tratando de pensar en un nuevo proyecto que tengo sobre otro videojuego que de seguro a todos ustedes les va a gustar muchísimo y lo van a ver próximamente en el canal les animo también queridos amigos a que exploren otros videos del canal aquí arriba en la parte superior derecha de la pantalla les está apareciendo unas pequeñas pestañas que les permiten llegar a otros videos que tengo en mi canal que son muy buenos y que de seguro que les van a gustar visítenlo y de seguro van a encontrarse con contenido muy bueno que de seguro estaban buscando como pueden darse cuenta ya hemos avanzado de nivel en el videojuego así es que ya es posible que nosotros podamos nadar pero hay que tener mucho cuidado si ustedes se dan cuenta ya hemos avanzado de nivel y por esa razón también se han añadido ciertas cosas nuevas en lo que estamos haciendo si ven que ya tengo una lanza y que por ahí alrededor anda merodeando un tiburón que muchas veces puede causar daño al establecimiento que estamos creando una vez que tú te tiras a nadar inmediatamente este tiburón siente que tú estás nadando y pues te empieza a perseguir así es que tienes que estar preparado y listo con la lanza porque hay momentos en que empieza a morder la barca y te empieza a dañar a destruir todo lo que te ha costado a construir que es que tenemos que estar totalmente pendientes para que esto no ocurra si lo ven allí se lo ve por ahí anda merodeando y quiere de seguro destruir nuestra barca no debemos permitírselo ya que es el único medio que tenemos para poder sobrevivir el objetivo general del juego es llegar llegar a sobrevivir y creando nuestro propio imperio si ustedes se dan cuenta cuando se tiran y esa pequeña alerta que está allí le sigue o se muestra en su pantalla significa que tienen que nadar muy rápido porque ese amigo es demasiado veloz y pudiera en cualquier momento atacarnos como se están dando cuenta allí oh no eso puede ser peligroso en la parte superior izquierda de la pantalla ustedes pueden notar que hay un corazón eso significa la vida ¿en qué nivel está nuestra vida? pues acabo de sufrir una mordida del tiburón y por eso disminuyó un poquito eso también ocurre o disminuye cuando nosotros descuidamos la alimentación y también el agua que debemos beber recordamos que estamos bajo un ardiente sol muchas veces y que nos puede deshidratar con el tiempo ustedes podrán ir creando casas increíbles así es que amigos el simulador está muy bueno y por esta razón quería hacerse llegar a ustedes para que puedan también divertirse así como yo lo hago ha sido un placer compartir este video con ustedes si les gustó denle like y si no se han suscrito todavía pues suscríbanse poco a poco vamos creciendo y haciendo grandísimo este maravilloso canal que con el apoyo de ustedes se está logrando si quieres que suba algún video en especial sobre algún videojuego o que les muestre algún estilo de videojuegos déjalo ahí abajo en la caja de comentarios para mí fue un placer haber hecho este video para ustedes gracias por haberlo visto nos vemos con un video nuevo en una próxima ocasión suscríbete al canal y así recibirás más contenido como este con un video nuevo hasta la próxima Chau